Anoche me puse a ver el cielo y viendo las estrellas empecé a darle a cada una de ellas una razón por la cual te amo. Seguí contando y contando pero los números no me cuadraron porque todavía tenía muchas razones y las estrellas se me acabaron. Hola mi amor, qué hermosa y qué bella te veo y me enamoré de ti como la primera vez. Enderezaste un mundo que yo tenía al revés y siempre voy a estar hasta cuando no me ve. Tú le pusiste santo a mis mil demonios y sabiendo que yo estoy loco entraste a mi manicomio. Yo me duermo en tus brazos cuando tengo insomnio y aunque yo soy fuerte tú sostienes nuestro matrimonio y es que yo no soy perfecto soy un bandido ingrato y me olvidé del resto contigo en mi retrato. Tengo mil enemigos y amigos que ni trato y el que se meta contigo te juro que lo mato. Mejor cambio de tema porque si no lo daño cuando me voy de casa te juro que te extraño. Ayer reíste y si mañana lloras soy tu paño, pero hoy es especial porque es tu cumpleaños. Para mí nadie es mejor que tú. La vida te puso en mi camino y yo necesitaba tu amor. Y qué bueno que llegaste y que ya te acostumbraste a mi forma de vivir. Esto es hasta morir. Gracias por lo que me das amor. Te estoy hablando en serio por irnos en broma. Yo conozco ese tono de voz, ese cuerpo, ese aroma. Si el amor se estudiara tú te ganaste un diploma porque el nuestro sigue firme como columnas de Roma. Cumple un año más de vida y yo lo celebro. Y aunque a veces no parezca siempre estás en mi cerebro. De solo verte sonreír me alegro porque te las bebí yo conmigo en las buenas y en los días negros navegamos un continente juntos contra la corriente. Y solamente tú y yo sabemos lo que se siente. Luchar por un amor que crece como una avalancha donde te pongan mami sabes que te busco el ancha y es que cada momento que pasa lo detalla. Y te doy mi corazón si algún día el tuyo te falla. Sacarte de mi lado es quitarle el agua a la playa. Que Dios te dé mil años para que nunca te me vayas baby. Para mí nadie es mejor que tú. La vida te puso en mi camino y yo necesitaba tu amor. Y qué bueno que llegaste. Y que ya te acostumbraste. A mi forma de vivir. Te estoy hasta morir. Gracias por lo que me das amor. Feliz cumpleaños boy. El mundo es tuyo. Conquista. Te amo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.